El plan de choque lo lanzamos hace 15 días, un plan de choque que busca darle más tranquilidad, más seguridad a los ciudadanos de 11 y ahora son 12, porque agregamos, sin ser lejos, son 12 ciudades, donde están concentrados el 82, 83 por ciento de los delitos que se cometen en el país y como ustedes saben el plan de choque está dirigido principalmente a seis tipos de delitos que han sido previamente identificados y lo importante es ir verificando que este plan de choque está obteniendo resultados, se está haciendo una verificación diaria y se va a hacer una especie de rendición de cuentas cada cierto tiempo para que la ciudadanía en general, la propia policía, la fiscalía con quienes estamos trabajando muy en llave, eso es muy importante y los ciudadanos, las comunidades, los gremios, los sectores que se sienten en una u otra forma afectados por la inseguridad, pues vayan participando con sus sugerencias, con sus opiniones, con sus percepciones sobre los resultados y por eso es tan importante que todos participen, la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del gobierno o de la policía o de la fiscalía o de los jueces, la seguridad es una responsabilidad de todos nosotros, de todos los ciudadanos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. En lo que va corrido de estos 15 días, en las 12 ciudades hemos visto un descenso en la criminalidad del 25% y 30%, se han desarticulado las organizaciones, cada meta tiene un número específico para cumplirse en los próximos 90 días y estamos haciendo una verificación meta por meta, son 10 metas, 10 metas que tienen que ver con desarticular bandas, por ejemplo, dedicadas al robo de celulares, desarticular bandas que están dedicadas a la extorsión, desarticular bandas que están dedicadas al hurto, identificar sitios donde se están revendiendo los elementos hurtados, o sea, hay metas específicas que estamos haciendo el seguimiento una por una. En algunas hemos visto que el desarrollo ha sido importante, en otros hemos visto que vamos más lentos de lo que se esperaba, pero la explicación es que hay unos procedimientos para poder intervenir o capturar ciertas bandas que tienen que cumplirse, pero que los procedimientos van marchando. Pero lo importante es que el plan se está ejecutando con éxito y con buenos resultados. Por estos seis delitos ha habido más de 4 mil capturas, almas de fuego se han capturado casi 500, muchos vehículos, muchos vehículos que han sido incautados, 91 motocicletas que ahora tuvimos la oportunidad de devolverles algunos de los afectados esos vehículos y hemos escuchado también de los diferentes sectores la forma como ellos están percibiendo este plan de acción. Y hemos escuchado sugerencias para que podamos mejorarlo cada vez más. También quisiera oír y que le cuente a la opinión pública, les cuenten cómo unos intendentes que hoy quiero resaltar por su labor en este plan de choque, cómo pudieron lograr lo que lograron. Aquí tenemos al intendente Arturo Feijó, que es investigador de estupefacientes y dirigió una operación que se llamó la operación Lourdes, donde se lograron capturar 23 criminales. Intendente Feijó, cuéntenos brevemente cómo se desarrolló y cómo este plan de choque ayudó, facilitó la captura de esta gente. Sí, señor presidente, buenos días. La operación Lourdes consistió en desvertebrar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, 23 capturas en total en la localidad de Chapinero. Esta gente venía afectando, sobre todo la comunidad estudiantil, a los jóvenes subuniversitarios que transitaban principalmente por los parques Lourdes y el parque de los hippies, que queda en la calle 60 con carrera séptima. Se hizo un proceso investigativo de vigilancia y seguimientos, agentes encubiertos, unas filmaciones y sobre todo lo más importante en esta clase de investigaciones, contar con el apoyo de la ciudadanía, la información que nos brindan y el apoyo en algunas ocasiones de permitirnos acceder a ciertos lugares desde donde pudimos hacer las filmaciones, que fueron de vital importancia para esta investigación. Gracias, intendente. Brevemente, el subintendente Jader Julio Mesa, usted participó y hizo la investigación para lograr la extinción de dominio de 66 locales comerciales que estaban dedicados al robo, a la venta de celulares robados y material robado. Cuéntenos rápidamente cómo hizo eso, porque eso es muy, muy importante que se siga repitiendo. Sí, señor presidente, muchas gracias por la participación. En aras de brindarle una mayor seguridad a la ciudadanía con este tema del plan de choque implementado por la presidencia de la República, se empezaron a realizar investigaciones para desarticular esas bandas delincuenciales que se dedican en el sector centro de la ciudad de Bogotá a hurtar celulares. Pero no nos quedamos simplemente en capturar la persona que se hurta al celular, sino además llegar hasta el punto, hasta ese centro de acopio donde estos delincuentes llevan esos celulares. Es decir, que se inició en coordinación con la Fiscalía General de la Nación una investigación para ocupar 66 locales comerciales, los cuales ya están a disposición de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, señor presidente. Muy bien, hay que continuar, porque eso tiene un efecto hacia atrás y hacia adelante muy importante, cuando uno les quita a quienes están, digamos, en la cadera uno de los eslabones más importantes. O sea que lo felicito, subintendente. Subintendente Torres, usted es el responsable de la captura de cerca de 16 criminales aquí en Bogotá. 15 de ellos ya tienen, ya están bajo, les imputaron cargos. Cuéntenme, ¿cómo fue eso? Gracias, señor presidente. Buenos días. Es un trabajo que se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, donde se tuvo principalmente el apoyo de la comunidad de los transeúntes del sector del centro de Bogotá, donde se logró la individualización de 16 personas y su posterior captura, logrando desimputar los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir. Personas que afectaban a los transeúntes comerciantes de este sector, un sector muy poblado, muy recuentado por las personas en el centro de Bogotá. Y no sólo hurtaban los celulares, sino que también hurtaban los aretes, le hurtaban las cadenas, le hurtaban las billeteras. Y esto nos afecta a todos, señor presidente. Muy buen trabajo y muchas felicitaciones. Son tres ejemplos de la labor que hace nuestra policía todos los días. Los felicito y, como aquí se ha dicho, eso debe tener la colaboración de todos los ciudadanos. Todos somos responsables por la seguridad. Porque además se está presentando un fenómeno que es muy curioso y que tenemos que afrontar también con más efectividad. Resulta que las cifras que nos han presentado en reducción de homicidios, esa cifra es incontrovertible. Los homicidios están en su nivel más bajo por cada 100 mil habitantes de los últimos 30, 40 años. En algunas ciudades se ha bajado en forma muy, muy acentuada esa cifra. Las cifras de hurtos de vehículos en algunas regiones, las cifras de criminalidad en general. Pero eso no es lo que la gente está sintiendo. La gente tiene una percepción diferente. La gente se siente insegura. La gente transita por las calles y está permanentemente viendo que las personas pueden llegar o algunas personas pueden llegar a robarle su cartera, su celular. Y eso es lo que tenemos que modificar para que la gente se sienta cada vez más segura. Por eso la participación de la comunidad es muy importante. Aquí escuchamos el gremio de los taxistas, el gremio de los tenderos, el gremio de los hoteles, el gremio de los bares, para escucharlos a ver cómo podemos todos juntos trabajar para darle más seguridad a los colombianos. Y han salido sugerencias importantes. Tenemos que hacer una acción mucho más decidida con los vendedores ambulantes, con las cámaras, con la ayuda de las redes cooperantes en todas las ciudades. Y algo también muy importante, cuando haya casos exitosos, como por ejemplo el gobernador del Atlántico, hoy nos decía, porque estábamos conectados con gobernadores y alcaldes de las 12 ciudades, me decían, que la extorsión en Barranquilla se ha disminuido y que en el Atlántico prácticamente está desaparecida la extorsión. Ahí es muy importante que las comunidades estén alertas a cualquier intento de extorsión nuevo. ¿Por qué es tan importante? Porque la extorsión, por ejemplo, es el delito más fácil de combatir y con una alarma, con alguna noticia, con una información, pues podemos evitar que vuelva la extorsión en el caso del departamento del Atlántico. Y hay otras formas de seguir luchando contra la delincuencia y es quitarles a los colombianos la tentación, darles a los colombianos más trabajo. Y ahí tenemos una noticia muy importante, el DANE acaba de publicar la cifra sobre empleo del mes de septiembre. Nuevamente, otro mes con un descenso en la tasa de desempleo muy significativo, de 9 a 8.4%, 9% el mes del año anterior, el mismo mes, septiembre, a 8.4%, se crearon más de 720 mil puestos de trabajo, 720 mil. La relación entre el empleo y formar informales de 3 a 1 y llevamos 49 meses seguidos bajando la tasa de desempleo. Eso es una cifra realmente importante. Esta tasa de desempleo no la teníamos en el país desde hace 14 años, en el mes de septiembre. Y algo también muy importante es la cifra de participación. ¿Qué quiere decir participación? La cifra de la gente que busca empleo más alta también de los últimos 14, 15 años. O sea que a pesar, a pesar del aumento de la gente buscando empleo, se logró nuevamente reducir la tasa de desempleo. Y eso también ayuda a la seguridad, como también ayuda lo que estamos haciendo en materia de prolongar hacia la jornada única el régimen escolar en los colegios públicos. Todo eso son acciones para darle más seguridad a los colombianos. Pero este plan de choque, este plan de choque tiene un gran significado. Está enviando unas señales muy claras sobre la coordinación. Gobierno nacional, policía, fiscalía. Y queremos que los jueces se involucren cada vez más para que podamos darle a los colombianos, a los ciudadanos, un ambiente seguro y un ambiente de confianza. Confianza en sus instituciones, en su policía y en su propia seguridad. De manera que muchas gracias. Y a continuar, general Palomino, le preguntaba cuánta gente de la policía que estaba en las oficinas está en las calles. Me decía que más de mil doscientos. ¿Cuántos son exactamente? Mil doscientos setenta y cuatro. Mil doscientos setenta y cuatro que estaban en las oficinas que hoy están en la calle. Y le di una instrucción muy precisa. Que hiciera una nueva revisión de los esquemas de protección personal y protección a ciertas entidades, a ciertos edificios. Porque ahí también hay de dónde recortar para colocar a esa gente al servicio de la seguridad de todos los ciudadanos, no de unas pocas personas. Y hemos visto que, y recibido información sobre el abuso, el uso de esa protección personal. Gente que utiliza los escoltas para que vayan y les hagan mercado. Y ese tipo de utilización de nuestra infraestructura de seguridad no es la más apropiada. Por eso le he dado orden al general Palomino para que haga una nueva revisión, muy severa, junto con la unidad de protección, para que de ahí también podamos sacar más gente que esté protegiendo a los ciudadanos en general, más gente en las calles, para dar más sensación de seguridad, más sensación de presencia de la fuerza pública en las calles protegiendo a los ciudadanos. Muchas gracias.